En un contrato que no supera las dos páginas, Carlos Matos pactó entregarles el lunes un millón de dólares a la rama judicial como forma de indemnización por el confeso soborno a dos jueces de Bogotá. 24 horas después, la transacción cercana a los 3.731 millones se concretó hacia las 4 de la tarde del martes y tuvo como objetivo zanjar de una vez por todas cualquier discusión monetaria entre las partes frente a los dos expedientes que tienen al empresario preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita a un paso de ser condenado. De hecho, este jueves y viernes, Matos, quien llegó a ser la cabeza de Hyundai en Colombia, tendrá que acudir a dos audiencias para resolver su situación jurídica por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y por el daño informático que causó al sistema judicial en el año 2016. La reparación costó de dos entregas, cada una por 500 mil dólares, unos 1.865 millones de pesos, depositados en pesos colombianos a una cuenta del Banco Agrario que administra la rama. Transferir esa suma, Matos continuará en juicio sin los dos preacuerdos que había negociado con la Fiscalía. En ellos había pactado indemnizar con dos millones de dólares tanto a la rama como al ente acusador. Sin embargo, la Fiscalía desistió de continuar con los dos preacuerdos y por ese motivo, el ente acusador dejó de recibir la millonaria suma del empresario cesarense. Distribuidora Farmacentro, somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.